Muy buenas a todos, soy Juan Danza y si aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo el título chicos Hoy os traigo la camiseta de la Roma 2019-2020, primera equipación que traigo en versión jugador Y como estáis viendo chicos, hemos cambiado el set también en las introducciones He traído camisetas invitadas, aquí vamos a tener la camiseta de Perú Que es la última camiseta de la que hice review, tenéis el link en la descripción Por aquí se ve más o menos la camiseta de Valencia porque me apetecía tenerla Allí tenemos, a ver si se ve un poquito camiseta del español, allí tenemos la del Barça Vosotros podéis elegir que camisetas queréis que traiga para siguientes vídeos Y como queréis que sea, pues un poquito el canal, un poquito la personalización Ya que ahora hemos cambiado de set y esto es lo que va a haber a partir de ahora Vamos a hablar de este camisetón, de esta camiseta de la de Roma Como siempre vamos a analizarla pero antes deciros que esta camiseta me la han enviado los amigos de S-Sneakers Spain Es una cuenta de Instagram donde podéis hacer pedidos tipo DHgate Tienen distintos precios y al final del vídeo podréis conocer como lo he hecho todo Más o menos tarde unas dos semanas en venir y también tenéis un código de descuento Al final de todo diré el precio, diré si merece la pena, diré cómo es esta camiseta, qué camisetas os recomiendo comprar Y por eso tenéis que quedar hasta el final del vídeo si queréis comprar Muchas veces me preguntáis cómo compré mis camisetas pues está los amigos de S-Sneakers Spain Tenéis el enlace a la cuenta de Instagram en la descripción Pues es como la he conseguido, como digo es una talla M, antes de que me dé la vuelta y veáis el jugador Entonces pues más o menos me queda bien, o sea me gusta mucho, además se queda apretada porque es versión jugador Y me la he comprado de Zañero con el número 22, estuve mirando varios jugadores y finalmente decidí apostar por Zañero Así que sin más chicos, esta es la camiseta de la Roma 2019-2020 Como siempre digo es fake, vamos a pasar a analizarla que creo que voy a dar un vídeo muy interesante Y como digo al final podréis saber cómo yo he adquirido esta camiseta Así como chicos, pues ya estamos aquí para analizar esta camiseta de la Roma Que voy a ser sincero, me ha sorprendido muchísimo el material, no sé, los colores, la forma Me gusta muchísimo esta camiseta, sí que es verdad que la Roma es un equipo que nunca me ha terminado de convencer De pequeño sí, porque me gustaba Italia, me gustaba la ciudad de Roma Y sí que le tiene un poquito más de cariño, ahora que me he hecho mayor pues me he hecho del Inter La Roma es un equipo que no me termina de convencer Pero no sé, vi la camiseta, este detalle me gusta mucho y dije venga voy a comprármela de versión jugador Al final hablaremos un poquito de lo de la cuenta y todo el rollo Pero la verdad es que la camiseta ha llegado muy muy bien Entonces vamos a empezar ya a analizarlo, lo primero quiero destacar Player version, versión jugador, falsa como siempre digo Pero la verdad es que aquí, de verdad, luego al final del video le diré Pero lo voy a decir ya, si vais a comprar camisetas, compréosla versión jugador Porque es que si de verdad queréis una camiseta, yo me compro muchas a lo largo del año Entonces me compro muchas y algunos equipos que, bueno, la quiero tener Pero tampoco me importa mucho que se haga un poquito de pro calidad Pero si queréis una camiseta del equipo que de verdad que os gusta Por ejemplo del Inter, del Arsenal, equipos así me las voy a comprar versión jugador Porque sí que parecen oficiales y como digo, y por eso he hecho esta introducción El material de esta camiseta es perfecto, o sea es que es como una camiseta de verdad Transpirable, elástico, flexible, muy 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 fino para que pese muy poquito Y además queda apretado que es como les queda a los jugadores, ¿vale? Esas son las características de la versión jugador original Y la fake es que como digo es bastante similar, es que prácticamente igual Entonces yo por eso os recomiendo que si queréis una camiseta de vuestro equipo Os pilléis esta porque sí que de verdad sale muy muy bien Siempre como digo mirad fotos, preguntad al proveedor y todo el rollo Pero las camisetas de versión jugador suelen salir muy bien Ya centrándonos en lo que es la camiseta Vemos una camiseta en rojo, en granate, en rojo oscuro Que es bonito, es el típico color de la Roma Y los detalles que suelen ser en naranja Y aquí voy a abrir un paréntesis, ¿vale? Disculpadme Cuando me están informando y demás he visto que los detalles en naranja Bueno, de hecho la propia afición de la Roma se llama Yalorossi Los amarillos rojos, he descubierto eso Que no dicen detalles naranjas, dicen detalles amarillos No sé cómo lo estaréis viendo en pantalla Pero yo de verdad que estoy viendo cómo es el judo de la Roma Cómo son estos colores Y he visto otras camisetas de la Roma El propio judo de la Roma y para mí es naranja Entonces yo me he referido a los colores como naranja ¿Vale? Según la versión oficial del club Son amarillos Pero para mí esto es el color naranja Y yo toda la vida lo he visto así Igual es cosas de cultura el caso Yo me he referido a ellos como naranja Si hay alguno que piensa en amarillo Pues soy daltónico yo, breta daltónico tú No lo sé Pero el caso, que me encantan Siempre suelen ser detalles naranjas Pero esta vez le han metido este rayito Que luego analizaremos también en las mangas Y pese a que la camiseta es muy simple Porque la camiseta es muy simple Le da ese toque Y es lo que ha hecho decirme por comprármela Porque elaje está muy bien Ahora sí, venga Nos metemos en el escudo El escudo 1 Típico escudo de la Roma Muy sencillito Pero mola a dos colores Como digo El naranja Que para mí Bueno, ahora Ahora me estoy rayando Y viéndolo desde otra perspectiva Viéndolo aquí desde Desde el lateral Así que me parece un poco más amarillo Pero yo siempre he tenido en la cabeza Que es naranja Bueno, vamos a dejarlo en amarillo y naranja Y en la parte de abajo El rojo Con el escudo de la Roma 1927 Y la loba Características No hay mucho más que explicar Nos vamos luego al Nike Ya sabéis que no está bordado Sino que es como Una tela distinta que se ha pegado No está bordado Al igual que el escudo Y luego la publicidad de Qatar Airways Que me gusta muchísimo La verdad No sé por qué Pero cuando me ha llegado O sea, esta es de buena calidad Y el color blanco aquí Como que me pega Super guay Y hace que la camiseta no sea tan aburrida Me gusta la tipografía de la publicidad Y no sé No me salen gustar las publicidades Pero en este caso No sé Creo que le da ese toque Y está bien que sea en blanco Y no sea en este amarillo o naranja Porque el blanco destaca más Y creo que queda bastante bien Como siempre Luego la parte de abajo La autenticidad de que la camiseta es de Nike Y la camiseta Nike va por Knit Que es la tecnología Que utilizan para hacer estas versiones jugadoras Ya sabéis que como siempre digo Estas son falsas No utilizan esa tecnología Pero había que copiar la etiqueta Y es lo que han decidido hacer Tema del cuello Ahora sí Ya nos centramos en estos detalles Que son como rayos o flechas ¿Vale? Que quieren representar al dios romano Júpiter Que era el dios del cielo Eso creían los romanos antiguos Y creo que está bastante bien Porque mucha gente que pensaba Que estos estaban aquí para adornar Y por lo menos pues tienen esa función Que además de ser algo estético También como que homenajean Y como que tiene su historia O sea que además mola más Y luego dentro del cuello A ver si lo podéis ver Tenemos este logo con estos igual Rayos como flechas y demás Que pone en números romanos 1927 Aquí en la parte derecha del cuello Esto en la versión fan Creo que no aparece Y como digo está muy bien Tema de las mangas Igual al final encontramos Los rayos estos O flechas O sea la pretina en sí Es amarilla o naranja Y a lo largo de ella Pues encontramos estos rayos rojos Que quedan muy bien La manga como digo Como siempre Con la tecnología de Nike Es que las camisetas de Nike Últimamente me están flipando muchísimo En el sentido de que Versiones jugadoras son tan idénticas Y tan guayas Las tabillas también Pero es distinto Y luego bueno Pues Puma y New Balance Apenas podemos encontrar Como digo Con esta textura Que sobresalen estos pequeños Garabat No sé cómo explicarlo tampoco Siempre me pasa lo mismo Mira que ha hecho 300 vídeos Es un análisis Pero son como líneas finas Que destacan No sé Molan un montón Últimamente todas las camisetas de Nike Lo tienen Y está bastante bastante bien Si nos vamos a la parte de atrás Encontramos el Zaniolo Con el 22 Que ya sabéis que me lo he comprado De este jugador Quería comprarme la de Checo Pero parecía que se iba a ir Quería comprarme la del Sarawai Pero se ha ido Había estado barajando varios jugadores Pero finalmente ha sido Zaniolo El elegido Como veis Las letras y el dorsal Que a mí no me terminan de convencer mucho O sea La tipografía me refiero Están esas también Como este tono así Como rayos No es uniforme Pero es irregular Que es a lo que voy Pero sigue jugando Con ese diseño Que ha querido hacer Nike Para la camiseta Por lo tanto mola Sí que es verdad Que aquí La camiseta También llega un poquito mal Porque se desprende un poquito El 22 En la parte de abajo Muy poquito Por donde está el escudo de la Roma Esto lo plancháis Y yo creo que no hay problema Y luego en la parte de abajo Encontramos el Hyundai Sí que es verdad Que este color Es como un poquito más naranja Y este es un poquito más amarillo En los recursos Y en el vídeo No sé si vais a poder apreciar Realmente el color de este De los dorsales Es amarillo Este sí que es amarillo 100% seguro Pero sí que es verdad Que como refleja la luz del amarillo Parece que se ven blancos ¿Vale? Son amarillos Y están bien hechos Y se parecen al original Pero no consigo Con los medios que tengo Hacer que se vea tal Y como es la realidad Y lo que me falta La camiseta No esto no es porque sea fake Sino que es así No encontramos nada en esta tira Que hubiese quedado perfecto No sé Unas flechas Unos rayos o algo Igual era sobrecargar Pero un iconito por lo menos Un ASR De ASRoma O algo Pero bueno No lo había comentado tampoco Pero las mangas No tenían ningún parche Me han llegado sin parche Es lo malo Pero aún así Creo que la camiseta Está bastante bien Y una cosa que antes He enseñado mucho Y que ahora últimamente No la enseño Es que las camisetas Vienen con su etiqueta Ahí está Etiqueta de la Roma Y bueno Pues esto también es un detalle Como que parece que es de verdad Vamos a juntarla por aquí Y como digo Esta sería la camiseta La verdad es que es bastante sencilla Pero a mí con estos detalles Me gusta bastante Así que bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Esta camiseta Me la han mandado los amigos De S.Sneakers Spain ¿Vale? Es una cuenta de Instagram En la que podéis adquirir camisetas Como bien me he dicho En la intro Tenéis el enlace A la cuenta en la descripción Y os voy a ser totalmente sinceros Tenéis que tener cuidado Con lo que compráis Ya sea esta cuenta O sea cualquiera Que yo promocione Cualquiera que vosotros veáis Mirad siempre las fotos ¿Vale? Este chico si le pedís Que es ¿Qué coño es allá de arriba? Este chico si le pedís Que os pase fotos O va a mandar una página Y vais a poder ver las fotos Elegid la camiseta Que vosotros pensáis Que está mejor Yo miré la de la Roma En versión jugador La estuve viendo Vi fotos de cómo era El escudo El bordado y todo Y vi que la camiseta Me iba a llegar bien Entonces vosotros Aseguraos de que la camiseta Que vais a comprar Está bien Antes de comprarla Y sobre todo A alguien que no conocéis Mirad fotos Entonces yo creo que Este proveedor es de confianza Pero aún así Yo revisaría sus fotos Y le pediría Oye quiero la camiseta Atlético de Madrid Por favor me puedes pasar fotos Y él te las pasará Tú ve la camiseta Él te la va a enseñar Te gusta Te la compras Que no te gusta Porque la ves un poco falsa O porque prefieres esperar O lo que sea Pues no te la compres Yo lo que digo Esta camiseta Está muy muy bien Las camisetas suelen estar Las normales Suelen estar unos 25 euros Y las de versión jugador No es 30 Si venís de mi parte Os dará 5 euros de descuento Eso quiere decir Que las camisetas normales Se os quedarán a 20 Y estas en versión jugador Que son las que yo recomiendo En esta página por lo menos Yo la compraría O sea se compraría al final Por 25 euros Que yo creo que es un precio Que está bastante bien Vale entonces 25 euros por esta camiseta Yo los pagaría gustosamente Porque de verdad Que está perfecta Ni un fallito Y sobre todo El detalle La textura y demás Pero también tenéis la opción De comprarla un poquito más barata Aunque no sea de versión jugador Yo no he comprado todavía Ni he probado esta página En versiones no jugador Entonces yo os puedo recomendar Esta camiseta de la Roma Por supuesto Esa es perfecta Si estáis pensando en comprar Las camisetas de la Roma Esta en concreto Pillaos en esta página Porque de confianza Está perfecta Ya lo habéis visto Si estáis pensando En compraros una Que no sea versión jugador Yo todavía no os puedo llevar En esta página Porque solo me llega esta camiseta Y solo puedo hacer el análisis De esta camiseta No me rayo más Como digo Tenéis el enlace en la descripción Es Sneakers Spain ¿Vale? Esa es la cuenta de Instagram Ya que me he puesto ahí Me rayo un poquito Y que espero que os haya gustado Muchísimo la camiseta de verdad Que esto parece Que yo lo estoy diciendo Porque es una colaboración Porque no sé qué Yo a vosotros No os voy a mentir Y yo le dije al chico Antes de comprarla Si la camiseta está mal Yo lo voy a decir en mi vídeo Y os juro por mi vida Que esta camiseta está perfecta Así que es verdad Y lo digo Tiene el fallito este De que el Zaniolo Aquí abajo Se ha despegado un poquito Pero de verdad Que me han pasado mil camisetas Y por 25€ La camiseta de la Roma En versión jugador Está muy bien Eso sí Tenéis que decir que vais de mi parte Y también ayudéis al canal De esta manera Ahora sí que sí Terminamos aquí Espero que os haya gustado Dejad un like Primera camiseta Que por cierto Nadie la averiguó Me habéis dicho Inter Me habéis dicho Milan Juve No sé Faltaba la Roma Gracias a todos por seguirme Estáis apoyando el canal Increíblemente Pese a que sea verano Y por favor Primera camiseta del año 2019-2020 Vamos a apoyarle Que la cuenta está Instagram Que me ha contactado Vea que hay gente Que le gustan las camisetas Entonces vamos a apoyar mucho el vídeo Que lo vean Para que me siga mandando camisetas Y yo pueda hacer más contenido Para vosotros Sin más chicos Que espero que os haya gustado Vuelvo a repetir Dejad un like Suscribíos Comentad O no lo hagáis Si no lo queráis El caso es que nos vemos El domingo que viene Con un nuevo vídeo Adiós